Los medios de comunicación de la región se unen para llevarles el resumen informativo del Oriente Antioqueño. El resumen informativo del Oriente Antioqueño sigue creciendo gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Hoy enviamos un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en los diferentes municipios de la región. También les queremos agradecer por estarnos acompañando en esta nueva emisión. Yo soy Alejandra Ríos, estos son los titulares, bienvenidos. En el resumen informativo especial seguridad en el municipio de Río Negro, informe del Oriente Antioqueño sobre estrategias anticorrupción. Fueron capturados integrantes de una banda dedicados a la extorsión. Cornare premió y exaltó en mérito ambiental del Oriente Antioqueño. En Sonzón se construirá importante planta de tratamiento. Esta y más noticias en el resumen número 33 del Oriente Antioqueño. El premio Exaltación al Mérito Ambiental es un reconocimiento que hace cornare a los procesos educativos, sociales y económicos que vienen aportando positivamente a las comunidades. Veamos la nota con mi oriente. De las 44 propuestas presentadas, 6 quedaron como finalistas y fueron evaluadas y escogidas por la empresa IJEMSA, organización dedicada a la gestión y desarrollo de proyectos de carácter social y ambiental. Entre los criterios utilizados en la selección de los ganadores estuvieron la protección, conservación y recuperación de recursos naturales, biodiversidad ambiental y cultural, la gestión socioambiental, el desarrollo tecnológico y el desarrollo institucional e interinstitucional ambiental. Hoy estamos mostrando la faceta linda, la faceta amable, la faceta importante de la gestión ambiental y es reconocer todas aquellas instituciones, personas, municipios que de una u otra manera han hecho bien su tarea, han hecho bien su gestión. Los ganadores fueron, en categoría Administración, el municipio de Concepción, con el proyecto Fortalecimiento Manejo Integral de Residuos Sólidos, MIRS, con participación comunitaria. En categoría Organización Comunitaria, primer puesto para la Corporación ECOCAWI del municipio de San Luis, con el proyecto Promoción y Educación Ambiental hacia un ecoturismo responsable en el municipio de San Luis. Pues la satisfacción es que con esto abrimos una puerta muy grande, para que todos esos niños que tenemos como semillero puedan entrar y puedan entrar con más niños, y esto sea cada día un trabajo que podamos hacer todos los días y podamos heredarle a las generaciones futuras, porque hay allí en San Luis un gran potencial que ya los niños comienzan a visualizar y que ya lo han hecho suyo, y eso es muy importante. En la categoría Institución Educativa, primer puesto para la Institución Educativa Normal Superior de Marinilla, con el proyecto Diseño y Validación de Cartillas de Cátedra Agroecológica para Preescolar y Básica Primaria, bajo el modelo educativo flexible Escuela Nueva. ¿Qué es lo que se hace en la escuela normal? Se tiene dentro del Pacto de Calidad el proyecto de la Cátedra Agroecológica, la cual se hace en asocio con el municipio de Marinilla. Esta cátedra tiene como finalidad rescatar el valor de la agricultura en el campo, en las veredas, en las escuelas rurales. Los ganadores del primer puesto en cada categoría recibieron el galardón insignia de Cornare, que representa el hombre por naturaleza, que en esta ocasión fue una talla en madera, además de un incentivo económico por 17 millones de pesos para invertir en la cofinanciación de los proyectos y una resolución en nota de estilo. Por su parte, los ganadores del segundo puesto recibieron un incentivo económico de 1 millón 500 mil pesos. Por el delito de estafa con un proyecto de urbanización ilegal en el municipio de La Unión, fueron capturados dos hombres en La Ceja, pues presuntamente se habían apropiado de 1.100 millones de pesos. Presenta La Ceja TV. Alias El Hechicero y su cómplice fueron capturados en operativos de la policía por el delito de estafa con un proyecto de urbanización ilegal en el Oriente Antioqueño. Importante resaltar las acciones que se han adelantado en apoyo a la Policía Judicial. Gracias a esto, en un trabajo investigativo que hizo la Unión Básica de Investigación Criminal de La Ceja, se logra la captura de dos personas por el delito de estafa. Son personas que estaban dedicando a esta actividad en el municipio, más que todo en el municipio de La Unión, y algunas personas víctimas también en el municipio de La Ceja. Se logra la captura de Ángel José Giraldo Valencia, conocido con el alias de El Hechicero, y de Bayron Fernando Galeano López, otra persona que se dedicaba a las mismas actividades, capturadas por orden judicial, por los delitos de estafa en cuantía agravada, y de urbanización ilegal en la modalidad tentativa. Un procedimiento que se hizo, nuevamente lo repito, una de las capturas, la del señor Ángel José Giraldo, se efectuó en el casco urbano del municipio de La Ceja, en el sector de La Cruz, cercano a la iglesia, y la otra captura del señor Bayron Fernando Galeano López, se hace efectiva en el municipio de Envigado. Estos delincuentes habrían recaudado más de mil millones de pesos con un proyecto de vivienda ilegal. Además, Ángel José Giraldo Valencia se dedicaba con artimañas a la lectura del tarot y a buscar huacas en la región. La modalidad costaba en el diseño de un presunto proyecto de vivienda denominado Villa Sofía, en el municipio de La Unión, por el cual recaudaron aproximadamente mil cien millones de pesos. El hechicero se dedicaba también a la lectura del tarot y a buscar huacas en aguantiguas construcciones del oriente antioqueño. Sobre el hechicero reposan otras investigaciones en estos momentos por delitos de estafa menores. Las órdenes judiciales emitidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Unión fueron interpuestas por el delito de estafa en mayor cuantía agravada y urbanización ilegal. Y ahora las noticias llegan desde La Unión. Y es que este municipio está próximo a estrenar el Centro de Integración Ciudadano. El alcalde de esta localidad nos contó de qué se trata. No, tenemos toda la fe y las expectativas que están más o menos a mediados de diciembre listo. Y lo tenemos que entregar porque el ministerio ya nos puso el límite. Pero no, todo va bien y lo vamos a entregar. ¿Qué porcentaje van de las horas entonces? Vamos alrededor del 37% de ejecución de obra. Es que hemos tenido algunas dificultades con el suelo de La Unión. Como tenemos tanto Caolín, se nos han presentado algunas dificultades. Pero no, hoy con la ayuda de Dios, inclusive hoy tuvimos visita del Ministerio del Interior. No, tenemos que sacarlo adelante. Vale alrededor de mil millones de pesos y el ministerio está aportando 680 millones. El tema de seguridad preocupa a las diferentes autoridades de Río Negro. El personero Carlos Andrés García habló con mi oriente refiriéndose a este tema. A raíz de la intranquilidad de la comunidad de Río Negro por los episodios de violencia desatados en diferentes sectores del municipio, el personero municipal Carlos Andrés García envió una carta al alcalde Hernán Ospina, donde le solicita al mandatario analizar la situación de inseguridad en el que se ha asumido la localidad y todos los hechos desencadenados de la misma. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar al respecto en el Consejo Extraordinario de Seguridad que se convocara la semana inmediatamente anterior. Y el alcalde pues comparte con nosotros esas angustias, esas preocupaciones y ha manifestado su deseo de disponer de los elementos que sean necesarios para mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad. Esperemos de que así sea. Para el personero hay grandes vacíos en materia de seguridad donde hay que trabajar, entre ellos la prevención, la necesidad de adelantar las gestiones administrativas tendientes al aumento del pie de fuerza en el municipio, llegar a estos sectores donde hay violencia con una mayor y mejor inversión pública de recursos, con programas sociales, mejor iluminación, mejores espacios, renovación urbanística. La comunidad no se siente tranquila en la ciudad que habitan y que recorren. Y en muchos sectores de la ciudad, los rionegreros, los padres, las mujeres y los niños están confinados en sus propias viviendas por temor a salir. Después de un Consejo de Seguridad en Río Negro, donde asistieron diferentes autoridades locales y departamentales, el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, junto con el alcalde Hernán Ospina, entregaron un informe al término de este importante encuentro. Muy importante, la Fiscalía General de la Nación, que es un actor fundamental aquí, porque aquí tenemos que empezar a atacar estructuralmente estos grupos. Uno puede decidir ir atacando pequeños consumidores, ir atacando pequeños expendedores y pues digamos que pueden mostrar resultados muy rápidos, pero no ataca el centro del problema. El centro del problema aquí son unas estructuras que tienen muchos años, que tienen cierta experiencia y que desafortunadamente después de golpes que se les dieron muy duros en el pasado, están intentando retomar espacios. Entonces con el señor alcalde, con la Fiscalía y con la Policía tenemos un plan, un fiscal especializado que llega la semana entrante a Río Negro va a ser el gerente de un gran proyecto de investigación que tiene varios insumos, el GAULA tiene insumos, la unidad contra el microtráfico que está actuando en el oriente hace ya varios meses con grandes resultados en La Ceja, Bejorral, en Sonzón, también aquí en Río Negro va a ser un insumo, pero adicional todo lo que tiene que ver con membresía de grupos criminales, es decir, aquellos que pertenecen a grupos criminales y que tienen algún tipo de recorrido, ese fiscal es el aglutinador, es el gerente y la Cijín, el CTI y todos los investigadores que han estado aquí presentes van a estar obviamente en un gran equipo, eso nos va a permitir lo que ya hemos avanzado que es identificar que las órdenes de captura se muevan rápido y que efectivamente podamos estar rápidamente dando muy buenas noticias frente a capturas estructurales. Y siguiendo con el tema de seguridad en Río Negro, el alcalde Hernán Ospina nos enseña cómo será el Centro de Monitoreo y Control que estará en funcionamiento en 15 días. Este CMC, Centro de Monitoreo y Control, es una herramienta que nos va a ayudar a facilitar para poder que haya una reacción más inmediata. ¿Qué es el centro? Pues es un centro de recepción de información, donde desde acá se direcciona cuál es el organismo responsable dependiendo de la queja. Aquí la que tiene las primeras cabinas y las líneas va a ser la Policía Nacional, lógicamente, que es lo importante. Pero aquí va a estar bomberos, organismos de socorro, también parte de la Secretaría de Gobierno. Alcalde, rápidamente vamos a entrar para que usted nos explique en qué consiste y por qué está compuesto este centro de monitoreo, alcalde. A ver, acá por lo regular, acá es donde están todos los consejos de seguridad. Sí, ya, como tiene apropiado un espacio para hacerlo, pues aquí hay una sala y esa sala es apropiada para convocar a consejos de seguridad. Tiene los módulos que le corresponden a cada dependencia. Cada dependencia, el calde como organismo, perdón, a cada organismo. Entonces, tenemos lo que es tránsito, lo que es bomberos, lo que es defensa civil, lo que es la Policía Nacional, también tenemos para la Fuerza Aérea, para tantos organismos que van a operar aquí, que estamos hablando de alrededor de 6, 7 organismos que se van a sentar, creo que son, sí, 8 o 9. Y esos organismos, alcalde, van a estar 24 horas. Una persona responsable las 24 horas para que estén al tanto de la recepción de la información y que de ahí se direccione esa información a través del call center, se direccione a qué organismo pertenece. Alcalde, venga, vamos para las pantallas. Vamos para las pantallas, alcalde. Y usted nos va a explicar que la gente, los que van a estar acá monitoreando, qué acceso van a tener del municipio, cómo que la gente pueda hacer denuncias acá, alcalde. Entonces, tenemos tres grandes pantallas. Estas pantallas, alcalde, bueno, primero hablemos de la inversión. ¿Cuánto fue la inversión en este centro, alcalde? A ver, yo no he valorado lo del espacio, lo del espacio físico, pero estamos hablando de unos 1.200, 1.300 millones de pesos con recursos propios del municipio de Río Negro. Sin embargo, hay que instalar, hay que instalar los software para poder que entremos a trabajar realmente. Estas son las pantallas que van a hacer el seguimiento a las cámaras de seguridad que van a estar ubicadas en el municipio de Río Negro. 45 de ellas que van a ser, digamos, van a tener una reposición total porque ya las existentes ya no cumplen ni tecnológicamente y ya cumplieron, digamos, parte de su vida útil. Entonces, 45... Por ejemplo, acá en esta pantalla del calde nos estamos viendo. Aquí. Entonces, estas pantallas, cada monitor de estos va a tener acceso a las vías, a los barrios del municipio. Claro que sí. 45 puntos que va a tener el municipio de Río Negro que los van a enfocar 45 cámaras. ¿Ya las cámaras están? Las cámaras ya están acá y ya están en proceso de instalación. Creo que en los próximos 15 días, me dijo aquí el contratista, de que ya entran en uso. Estamos esperando un software que viene a través del gobierno departamental y la Policía Nacional para que entre ya en operación, pero el personal ya está en proceso de alistamiento para que a cada uno se le asigne una función y la cumpla. Pero aquí tenemos 45 cámaras que van a ser monitoreadas desde estas pantallas con 45 puntos Wi-Fi. Y a la vez le cumplimos a otra de las propuestas de Río Negro con conectividad de que vamos a tener internet en todos estos 45 puntos. Y vamos a tener cámaras, alcalde, ya por último, porque usted tiene que ir en estos sitios donde son complejos de seguridad, donde están estos dos barrios donde usted nos decía que hay inseguridad. Hablemos de sectores. Sí. ¿Estos sectores? De estos sectores donde hay puntos críticos, que no podemos desconocer que hay microtráfico. Y allá va a estar esa cámara y va a estar monitoreada desde acá, desde el centro de monitoreo y control. Alcalde, por último, pues un mensaje para los televidentes del resumen informativo del Oriente Antioqueño, pues que se animen a denunciar, porque no se hace nada si no se denuncia. En la línea 4 del programa de gobierno, Río Negro Seguro, en la sublínea 21 está el tema de seguridad y convivencia ciudadana. ¿Qué dice esa sublínea? Que la seguridad es un compromiso de todos, de ciudadanos y ciudadanos y del ente territorial y del gobierno, del responsable que es el que le está hablando, que yo no vengo aquí a desconocer mi función y mi responsabilidad. Pero ¿a qué los invito? A denunciar en el tema de extorsión con el 147, próximamente a denunciar en el 123 local, o en las líneas que más adelante se les va a anunciar a la comunidad, también se va a socializar, para que denuncien todo tipo de casos, el tema ambiental, el tema de seguridad, el tema de violencia intrafamiliar, el tema del maltrato, el tema de robo. En fin, desde acá vamos a denunciar y a recepcionar la información al organismo que les competa. Yo creo que es una buena herramienta y una ayuda tecnológica para que Río Negro le dé más facilidad, brinde más confianza al ciudadano y ciudadana que vive en esta ciudad y poder combatir a todos aquellos que están al mar. Yo creo que es lo fundamental, Willy. Alejandra, continúe usted con más información. Estamos desde el centro de monitoreo. Como pueden ver, estas tres pantallas serán las encargadas de brindarle más seguridad, 12 pantallas, brindarle más seguridad a los rionereros. Seguimos con más noticias con el Canal 8 del municipio del Retiro. El pasado martes 21 de octubre se presentó una emergencia en la vía del Retiro Pantanillo-La Ceja debido a las fuertes lluvias. A las 3 de la tarde cayó un aguacero en esta zona, debilitando unos pinos que se encontraban muy al borde de la vía. Al socavar la raíz, cayeron alrededor de 6 pinos. Estos pinos tumbaron un poste de energía, quedaron sobre las primarias, también descabezaron uno. Entonces, en este momento, faltan dos postes que hay que volver a recuperar. La afectación a la comunidad se vio reflejada en el corte de la energía, telecomunicaciones y cierre temporal de la vía. En este momento, por seguridad, no estamos dejando pasar a nadie mientras hayan trabajos de motosierras en la zona. Pero ya dentro de un poquito vamos a habilitar paso para personas caminando y las motocicletas que puedan pasar cargando. Esta es la segunda emergencia de esta índole presentada en el municipio en menos de un año. ¿Cómo están los municipios del Oriente Antioqueño en estrategias anticorrupción? Mi Oriente dialogó con la procuradora provincial, quien entregó el informe que califica a las administraciones municipales. A nivel regional, El Retiro, Río Negro, Alejandría, Granada, Nariño, San Luis, El Carmen de Beoral, Abejorral, La Unión y La Ceja se encuentran en los 10 primeros lugares, mientras San Carlos, San Francisco y Argelia en los últimos tres. El municipio del Retiro fue el mejor calificado a nivel nacional. Es una gestión interesante, mide la transparencia, mide la publicidad de la información, la oportunidad, mide el reporte de la información a su debido tiempo, mide la rendición de cuentas a los ciudadanos, mide también la atención a los usuarios y esa oportuna gestión y transparencia en general de toda una entidad municipal. Hay muchas variables que sirven para evaluar dicha gestión de las administraciones municipales, dentro de las cuales la más destacada es la transparencia en la gestión, contratación y en sí, en cada uno de los actos de la administración pública, lo cual ayuda a que cada año logren estar en los lugares más altos del ranking. Hay gobiernos y alcaldes muy buenos, pero en la medición no están tan bien ubicados, dado que al parecer, al reportar el informe al Departamento Nacional de Planeación, a la Procuraduría y a los organismos que hacen el recaudo de toda esa información, o no se hicieron a tiempo por el equipo de trabajo del gobernante, o el equipo de trabajo no reportó los resultados reales. Seguimos dando a conocer las noticias del oriente andiuqueño en www.mioriente.com Encuentra nuestros videos en YouTube En 140 caracteres, arroba mi oriente en Twitter Escucha nuestra emisora virtual, www.miradio.mioriente.com En Facebook, mi oriente Somos mi oriente, viviendo la región DM Más Producciones nos informa acerca del mal estado en que se encuentra la vía que comunica el municipio de La Unión con el Carmen de Viboral Esta vía une los municipios del Carmen de Viboral y La Unión Pero las malas condiciones en las que se encuentra se convirtió en un verdadero tormento para quienes la transitan Estudiantes, campesinos y cualquier transeúnte debe hacer maromas en algunos sitios para cruzarla En estos momentos, por el invierno, está demasiado complicada porque es muy transitada Es muy transitada y la están arreglando DM Producciones y Mi Oriente pudieron evidenciar la situación Incluso en algunos barrios aleaños a la vía también son afectados Sí, muy incómodo por el invierno para los niños es un perjuicio los que van a estudiar ya que por el pantano, pues y peligroso, que pronto un accidente Según la Secretaría de Obras Públicas el estado de la vía es responsabilidad de los habitantes del sector que descargan las aguas de corrientía en ella Esto sumado al mal tiempo y a los trabajos que realiza un acueducto de la zona Varios propietarios tienen la rampa de acceso a sus fincas y la mayoría no tienen el tubo adecuado o incluso hay unos que ni se tienen tienen la tubería propia para evacuar las aguas descorrentidas También tenemos presente que el acueducto de la vereda de Campo Alegre ha realizado varias intervenciones lamentablemente no hacen la intervención adecuada ya que hay que hacer un reemplazo del material orgánico contaminado Por este sector se mueve aproximadamente 3.000 personas que reclaman el arreglo de la vía y que según ellos les prometieron el mejoramiento de ella Este es un informe de EDM Producciones y Mi Oriente para la región Cornare y el municipio de Sonzón firman convenio para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Esta importante noticia la presenta Sonzón TV La construcción de esta planta dará respuesta a una de las principales necesidades que en el tema de saneamiento ambiental posee el municipio y la cual había sido incluida entre los hallazgos presentados por la Contraloría General de Antioquia en su informe para la vigencia 2013 Esta es una planta que va a tratar las aguas de cerca del 60% de las aguas residuales domésticas que tiene la zona urbana del municipio de Sonzón Esta planta es una de las dos que se van a construir la otra que hará pues espero que unos cuatro años estará en la parte cerca de la normal que permitirá el saneamiento completo de toda la área urbana del municipio Esto es ese complemento a la red que actualmente construyó o se construyó el municipio a través del plan departamental de aguas residuales La inversión para esta planta son 1.270 millones de pesos solamente la construcción puesto que el municipio hizo como aporte la compra del terreno No se detenía el tratamiento de todas las aguas residuales del municipio las cuales se están vertiendo al río Sonzón Entonces ya con eso se disminuye la carga contaminante se mejora el saneamiento del municipio Será construido en el sector del cementerio en la salida hacia el corrimiento de los medios Esta obra hace parte de los diferentes proyectos que en el tema de saneamiento ambiental tiene la corporación Cornare para la subregión Páramo Más aún cuando ninguno de los municipios que la conforman cumplen con este requerimiento La Universidad Católica de Oriente celebra 20 años de su centro de idiomas el cual nació en 1994 bajo la modalidad de laboratorio de inglés En este momento el centro de idiomas cuenta con más de 800 estudiantes en campus universitario llega a más de 1.200 estudiantes en los municipios cercanos del oriente antioqueño y a más de 2.000 estudiantes en otros departamentos de nuestro país Bueno han sido todo un resultado de esfuerzos de trabajo de ambición de la universidad por ser más universal más internacional para que el oriente antioqueño sea igual una región internacionalizada el idioma no solamente como habilidad lingüística sino como mentalidad universal mentalidad que nos abre al mundo para que tengamos el carácter de ser ciudadanos de esta aldea global que es toda la humanidad y todo el universo estos 20 años nos llenan de alegría nos invitan a celebrar a agradecer y sobre todo a comprometernos para ser más para servir mejor Estudiantes de la universidad católica en inglés ven el centro de idiomas un conocimiento más como competencia complementaria a las carreras profesionales La universidad católica de oriente y su centro de idiomas lo celebraron con tres tipos de eventos un evento académico dirigido a los docentes de inglés como lengua extranjera un segundo momento para los directivos y amigos del centro de idiomas con los actos protocolarios y los reconocimientos y el tercer momento fue el festival y el market internacional con todos los estudiantes del centro de idiomas El centro no solo es enseñanza en inglés se ofrecen otros idiomas como el francés y el portugués la asesoría a instituciones educativas entre otros no es maravilloso tengo pues la satisfacción de decir que estoy en este centro de idiomas donde hay maestros super calificados donde realmente si se aprende el idioma que quiera ya sea portugués francés inglés y donde realmente si se ven los resultados y he tenido la oportunidad de viajar y saber que viajando me sirvió el inglés de acá de la UCO y del centro de idiomas y estoy muy agradecido Ahora sí, tradúcila ¿Qué lo coloquiste? Para toda la gente de Río Negro los invito para que vengan y estudien acá porque es muy bacano ya sean jóvenes grandes pequeños el idioma acá es muy bueno y bienvenidos Luego de las horas de mantenimiento el teleférico del municipio de Argelia ya está nuevamente en funcionamiento Toda la información con Argelia TV Mejoramiento del sistema de tracción con cumplimiento de normas internacionales y entrenamiento del personal en caso de presentarse alguna emergencia o evacuación Es de anotar que para desplazarse al teleférico se va a hacer un recorrido por carretera de aproximadamente 6 kilómetros Se ingresa a la estación El San Cudo y en un tramo de 1.100 metros lineales se dirige a la estación de San Luis para luego ingresar a una cabina con destino a la estación El Brillante localizada en la vereda La Plata y en un tramo de 1.200 metros Para recorrer la primera estación El San Cudo San Luis se demora 8 minutos y la segunda estación San Luis El Brillante se demora un tiempo de 9 minutos y si fuera a realizarse el recorrido a pie demora un promedio de 2 horas A cada cabina pueden ingresar 6 personas y una vez puesta en funcionamiento el teleférico la tarifa para cobrar a los usuarios y turistas es de 1.500 pesos por estación y lo mismo para transporte de carga con un peso de hasta 50 kilos Yo fui uno de los coordinadores del montaje que hizo la empresa Citexa para la gobernación de Antioquia en el teleférico del municipio de Argelia En este momento nos encontramos en la estación San Luis que es la estación principal el cual consta de estaciones motrices porque el cable consta de dos tramos uno del San Cudo a San Luis y otro de San Luis hasta La Plata la estación El Brillante Aquí en este cable se trabajó durante 16 meses 16, 18 meses que se hizo lo que se hizo fue básicamente repotenciar todo el sistema se cambiaron mesas motrices se cambiaron motores reductores se cambiaron cabinas se colocaron unas cabinas nuevas ya con unos estándares internacionales para mayor comodidad de la gente y mayor seguridad La gobernación de Antioquia es la encargada del sostenimiento y mantenimiento del cable aéreo pero el personal para su operación son jóvenes de las veredas aledañas al teleférico quienes ven en dicha obra una oportunidad de empleo y de relación con la comunidad de su mismo entorno y la posibilidad de dar a conocer su región a los visitantes y turistas complementaria a la obra del teleférico la gobernación de Antioquia en convenio con la administración municipal ha ejecutado el mantenimiento y recuperación de la carretera del Sancudo la cual se encuentran perfectas condiciones de transitabilidad para cualquier vehículo beneficiando con ambas obras a las veredas del Cabullo el Sancudo San Luis La Plata La Quiebra Primavera El Recreo y San Agustín y en promedio unos 3.000 habitantes quienes ven un mejoramiento incondicional en su calidad de vida con la puesta en operación del teleférico al utilizar el servicio del teleférico es maravilloso poder disfrutar de la panorámica que brinda la naturaleza con sus inmensas y casi interminables montañas el disfruto de observación de majestuosas cascadas desde una altura de más de 400 metros y la posibilidad de sentirse en medio de un ambiente natural desde el aire En Granada 650 personas fueron atendidas en la segunda jornada de indemnizaciones transformadoras esta importante nota la presenta Acontecer Granadino La unidad para la atención y reparación integral a las víctimas realizó en el municipio de Granada la segunda jornada para la entrega de indemnizaciones transformadoras el martes 21 de octubre Nos encontramos en el día de hoy haciendo la atención a 650 personas que son beneficiarias del proceso de reparaciones e indemnizaciones transformadoras en una apuesta que tiene el gobierno nacional en cabeza del señor presidente de la república el doctor Juan Manuel Santos y a través de la unidad nacional para la atención a las víctimas la doctora Paula Gaviria estamos entregando aproximadamente unos 3 mil millones de pesos a personas que por el tema del conflicto armado les tocó desplazarse y que hoy ven restablecidos sus derechos hoy estamos en la segunda etapa de las indemnizaciones transformadoras ya estamos llegando a más de 1700 personas en el municipio de Granada indemnizadas vamos casi llegando a los 10 mil millones de entregas directas en recursos hoy estamos haciendo dos esquemas diferentes uno que llamamos asambleas familiares y el otro que los llamamos salones temáticos hoy estamos en un salón temático donde les contamos a las personas como se deben invertir que oportunidades hay en el municipio de Granada en cuanto a vivienda generación de ingresos educación y de pronto en compra de tierras y en el coliseo estamos en unas asambleas familiares dialogando con las familias directamente las familias beneficiadas recibieron asesoría por parte de la unidad de víctimas y de las cooperativas granadinas para hacer una inversión adecuada de sus recursos hasta aquí esta emisión del resumen informativo del oriente antioqueño nuevamente gracias por su sintonía y recuerden que nos pueden llamar al 561 21 21 sus noticias y reportes son bienvenidos yo soy Alejandra Ríos nos vemos en una próxima emisión hasta entonces que nos vemos en la próxima en la próxima Gracias por ver el video.